¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Llévalo por favor! ¡Llévalo! ¡Esto es Ale! ¿A no? ¿Alérgico? ¡Alérgico coño! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Es Ale! ¿Qué pasa si esto es alérgico? ¡Yo estoy chorreando! ¡Llévalo! 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 ¡No! ¡Llévalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos eso? No se ve, no se ve. Ya, ya, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, todos. ¡Gracias! 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 Tu camión sobre la almohada se espumó y aún no hace falta los recuerdos no me dejan ver y nada volverá se pone como ayer como ayer El dolor que está y el corazón que está que está y el corazón no me dejan no me dejan lo que ves no sé qué podrá venir después después puede que me cierre la fe pero vuelvo a creer que esto que esto no se acaba sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar la vida se me escapa y aunque cada vez sueltes más no te quiero olvidar no te quiero olvidar porque no queda nada un amor que se apaga poco a poco a poco y el corazón 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 puede que me sigue la fe pero vuelvo a creer que esto no se acaba sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar la vida la vida se me escapa y aunque cada vez sueltes más no te quiero olvidar y rino el reloj y empiezo a acercar que el tiempo me atrapar Un segundo vivo que me quiero escapar pero vuelvo por más y al final ya no hay más como puede que me Quiero ver, pero vuelvo a ver que esto no se acaba, sueño que te intento besar y me vuelvo a afirmar. La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, en mi alma, aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar. No te quiero olvidar. No te quiero olvidar. ¡Guapo! ¡Chingas, cómo no me viven! ¿Cuánto lo quieres? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Guau! ¡Muchas gracias a Travis y a Melojos porque compartimos este momento conmigo para mí! ¡Es un honor! Le agradezco muchísimo el apoyo y el que sea mi padrino hoy porque es mi primera vez aquí. Bueno, solita, mi primera vez. Y salió un compositor el muchacho, ¿eh? Como yo. Se nos olvida y le componemos. ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a vosotros, estamos! Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Por el nudo en la garganta Que es que no te dejo de pensar ¡Viva México! 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 Tu risa que me da felicidad, me recuerdo muy cerca, mío, compartiéndome tu paz. Tanta alegría daba verte, quererte no se olvida, aún me llueve lágrimas. Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi amigo, ángel divino que cuidas del mar. Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días. Sé que tu puerta o esté más allá, te puedo escuchar, te puedo escuchar. En cada libro está escrito tu nombre, en cada beso te siento rata. Tu mano me lleva directo a tu sombra, y yo sé que una noche te voy a encontrar. Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi amigo, ángel divino que cuidas del mar. Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi amigo, ángel divino que cuidas del mar. Sé que tus alas se quedan conmigo, ángel divino que cuidas del mar. Sé que tus alas se quedan conmigo, ángel divino que cuidas conmigo, ángel divino que cuidas del mar. Muchas gracias. Gracias por toparse de tambien, por ser parte de mi vida. ¡Gracias!